¿Qué onda gente? Bienvenidos a todos a un nuevo video de hoy. Hoy vamos a reaccionar a la Vicerran Music Session Número 69 de Jaume Mico. Y nada, espero que les guste este video. Denle like, suscribanse y suscríbete a las reacciones. No la escuché todavía, pero antes de escucharla, la Session de Frisco es la mejor. Nada más. Primera clase en Madrid, acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue él. ¡Ew! Quiero decir que la banco banda a Jaume Mico, y no sé por qué pensé que era española, boludo. O sea, todo este tiempo pensé que era española, boludo. ¿Por qué? Pero es de Puerto Rico, no sé. Soy el único pelotudo que pensaba que Jaume Mico era de España, o no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pensé que era española, boludo. ¿Pero si no es lo que es español? Bueno, Furia tampoco es español, la verdad es como española. Nanti Pelusa dice que es de España y nació en Constitución. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mientras tanto estamos cantando torta! La que puede poder y la que no puede soportar. A mí el total es en Manin y eso es lo que importa. Era para la baby. Estoy haciendo a Hailey. Pa' que suba los stories del Benly. Sintieron la presa y ahora están pidiendo Tenky. Estos blancos y negros nos mueblen de Baby Baby. Aquí corremos fino, digo yo no me inclino. Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino. Yo lo saco de... Al David Suárez me tiró. ¿Alguien sabe para qué fue ese beef? ¿O solamente ella es la única persona a la que sabe a quién le tira beef? Porque fue muy específico, ¿no? Dijo te vi afuera de mi show, después te viene mi beef. No sé, o sea, está claramente intencionado para alguien. Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban. Dejamos cura. Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban. Pero mientras tanto andamos en Jacky en Mallorca. Mientras tanto estamos contando tortas. La que puede poder y la que no puede soportar. Mi gente está bien Manin y eso es lo que importa. Era para la baby. Estoy haciendo a Hailey. Pa' que suba los stories del Benly. Sintieron la presa y ahora están pidiendo... Para mí, cuando la canción te hace cabecear automáticamente... Está muy bueno el tema. Muy bueno el tema. Estos blancos y negros normales de baby. Aquí va otra más. Pa' los que dan esto de siempre. Eso ojalá. Ojalá. Ustedes nunca me suelten. Aunque no pegan con champaña que no se pronuncian. Aunque todas las marcas me quieran oficiar. Porque toda mi gente se quiere hacer oficial. No significa que yo voy a cambiar. No significa que yo debo de ser normal. Todo es que antisocial. Que no sepa confiar. No es nada personal. Es que si cambian de correr. No me quiero asociar. Si los míos no pasan. Yo no voy ni a entrar. No me peguen con raquetazos. Gente, solamente volqué agua. Y por eso hice lo que acabo de hacer. Que quedó como... Oh, está buena. Nada, nada, nada. No, posto. No, posto. muy sarpado el beat siento que los últimos sesión del visa venían siendo bits medio ahí electrónico que a mí no me se van mucho igual este tiene bastante electrónica pero como que me gustó mucho el beat o sea como los de antes un poco no como lo de antes porque está bastante comercial pero le metió a pleno para mí es un día es el tema está épico que mañana me voy a grabar un videoclip con este personaje con este personaje y con este personaje o sea vos mirá con los dos personajes que mañana me te voy a hacer un tema digamos no vamos porque está ya está en el tema visa rap grabate villa rap si me avisa 5 toy porque sabe como soy su gato no le da entonces me llama y voy pide que le haga de todo mientras yo me pico otro coco coco coco